... Bueno, estamos en Andares Radio TV, aquí por internet, con Mónica Navarro, y tenemos aquí atrás, bueno, a gran jefe en realidad, ¿no? Que es Néstor Yorca, porque dice, vos le haces la nota, pero está ahí clavadito, así que encantado, ¿no? Por favor, quedate con nosotras. ¡Aga, aga, aga, aga! Claro, porque para estar ahí atrás... No, lo que pasa es que trabajamos juntos con él hace tiempo, y bueno, y a mí me gusta hacer algunas notas en los programas de él, o sea, hay defecto profesional, acá estoy haciendo otra cosa, déjame el micrófono, déjame hacer un poco. Música, además. Claro. Artista de primera. Claro. Es un artista, quedate claro que es un artista. Tremenda artista resulté, pero... Bueno, la cuestión es... Mónica Navarro, se nos muere, ¿para qué se nos va? No, no, no. Mónica Navarro, conduciendo el sexto Festival Nacional de Empanada de Vino en este momento, pero a la vez tenés una trayectoria impresionante, o sea, a grandes rasgos, contanos ahí los momentos más importantes de tu carrera, los hitos más importantes. Más unlimes. Ay, bueno, yo nací en Villa Urquiza, nombro mi barrio de Buenos Aires, porque es el lugar donde uno tiene sus raíces, donde todavía vive mi vieja, mi hermana, mi familia. Me vine para acá siendo actriz. Acá, en realidad, me redondé como música. Estuve muchos años en la Tabaré, 10 años, y ahora estoy haciendo radio, tengo mis proyectos amados de música en tango, y tengo el disco nuevo que salió ahora, porque en realidad es el año pasado, lo que pasa es que ahora dura tan poco tiempo el ahora, ¿viste? Que todo es rápido así. Salió el año pasado, el disco se llama Maldigo, y estoy ahí con Hernán Rodríguez, Rodríguez, Irving Carballo y Diego Varela, que son mis compinches. Y bueno, está, y más o menos, por ahí, más o menos ando haciendo siempre las mismas cosas que están vinculadas a la palabra. A la comunicación, porque lo tuyo es la comunicación, no solo verbal, sino también gestual, o sea, sos una persona, comunicación. ¿Qué nos muestra esto? Mirá lo que nos muestra. Esto es lo que está saliendo en Internet. Él dice que es youtuber ahora. Esto ya está, esto ya está. Ya lo estamos invitando. Sigamos con la nota. Vamos a ponernos serios, o más o menos serios. Seguimos, Moni. Estuviste, estás también con una beta importante del rock and roll. Sí, sí. O sea, la gente a veces no entiende, porque dice, esta muchacha pasó del rock al tango, del tango al rock. Bueno. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que en realidad la música es una sola, y que a veces cuando me hacen, me preguntan eso, digo, viste, por ejemplo, ponele, a Pelufo. Nunca se le ocurriría a nadie preguntarle si ahora que hace tango va a dejar el rock. O sea, las mujeres no somos abandónicas. Seguimos con el tango, seguimos con el rock. Porque está bueno como un poco, este, nada, salpicarse como de distintos estilos, que me parece que es lo que hace que la cosa sea nutritiva. ¿No? Y eso no quiere decir que por elegir una cosa, estés renunciando a la otra. Es como que la música es una sola, y por ahí uno va yendo, investigando cosas. Exacto. Y ahora, en este momento, este fin de semana, estás en tu otra faceta de comunicación. Explota, 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 me expló, dijo. Rafaela. La licenciada en filosofía, Rafaela Carrá. Explota, explota, me expló, el sexto festival de la empanada y el vino. Así que estamos acá, en progreso, la tarde está hermosa. En Montevideo, cuando me estaba por venir para acá, estaba muy feo. Pero cuando veníamos... Sale en Marte, pero no importa, la gente tiene que saber que estaba espantoso. Estaba horrible, estaba. Yo salí más de más que lo que dice, había un frío bárbaro y estaba garugando. Y mirá lo que está ahora. Estas dos bellezas y un día precioso. Esto está de... Para no perdérselo, va. Para no perdérselo. Si no viene, porque esto salió tarde. Claro, lástima que lo van a ver tarde. No, pero el vivo que vimos recién ahí... Estaba convidando a la gente. Pero bueno, nosotras seguimos. Seguimos comunicándonos. Seguimos transitando por el camino de la comunicación, de la música, de la televisión. Y muchas gracias, Néstor, por estar acá con nosotras. ¡Ché!